En el colegio, cuando yo era chica, como más o menos a los 15 años, me presenté a un casting de una marca muy conocida internacional, también en Argentina, y fui modelo, quedé, fue súper lindo. Obviamente después, cuando terminó todo eso, tuve que regresar a mi ciudad. Y había muchas de mi colegio que a eso se ve que no les gustó, como que ellas también se habían presentado ese casting, no habían quedado. Entonces, empecé a tener como ciertas situaciones incómodas con mis compañeras. ¿Bulling? Bulling, claro, sí. Estábamos en un cumpleaños de 15, y me acuerdo que yo entré al baño a hacer pis, y me sacaron una foto por abajo de la puerta, y después la publicaron en Facebook. Y bueno, eso sí, es violencia. Sí, obvio, es violencia, muy triste. No, Domán. Es violencia pura. Sí, 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 además es jodido, no, no, no. Sí, cosas así, millones, no sé, siempre que salía del colegio, me mandaban mensajes por una página, ¿viste? Esas incógnito, digamos, por páginas que no se sabe quiénes son. Le mandaban mensajes a mi novio también en ese entonces, diciéndole que yo era, cosas horribles, a mí también, a mi familia. La verdad es que no estuvo bueno. Yo conté también la anécdota de milagros. ¿Quiénes milagros? Milagros, yo después me cambio de colegio, me voy al colegio del huerto, se llama, en Nogoyá, y ahí milagros era como una líder que básicamente le molestaba mi existencia, me azotaba el banco, me tiraba la cartuchera. Y lo triste de todo eso es que nadie saltaba por mí, nadie decía, che, milagros, esto está mal lo que estás haciendo. Como que todos iban atrás de ella porque, claro, si le llevaban la contra, era como, claro, le tenían miedo. Y organizaba cosas en su casa, en tu casa, ¿cómo era eso? Exacto, organizaba. Bueno, después, gritaba en el aula y decía, después de terminar la clase nos vamos a tomar todos mates a mi casa, vamos a comer no sé qué, pero menos Emilia. Y salíamos todos para el mismo lado, yo seguía para mi casa y yo veía como... No, y todo el resto es horrible. En un momento no daba más y, bueno, conté en mi casa, mis papás se fueron a quejar, era un colegio de monjas, nadie hacía nada, o sea, predican el catolicismo, yo te dije, tipo, comen santo, cagan diablo, porque realmente, ella me acuerdo que después me pidió perdón. ¿Cuándo? Cuando terminamos el colegio, o sea, cuando ya me la hizo pasar muy mal, me pidió perdón y nada, la perdoné, pero es algo que a mí me ha marcado mucho. No les guardo rencor, digamos, sí me gusta contar esto para concientizar, también que es algo que se vive en los colegios y por ahí, no sé, los preceptores, los profesores hacen oídos sordos y hay cosas mucho más graves que las que me pasaron a mí. Entonces está bueno contar esto para que también los padres estén al tanto. Bien.